Pues este es el honor en Dark Souls 3 Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo video Un nuevo video que voy a hacer a modo de pequeña historia Tratando este tema precisamente Ese honor que toda la comunidad de la saga Souls clama Pero que luego ocurren cosas como esta Y realmente lo que estoy viendo es que ocurre en Dark Souls 3 Esto no viene de antes Como digo os voy a contar una pequeña historia Porque para mi todo el tema del honor en Dark Souls Empezó en Dark Souls 1, no empezó en Demon's Souls Yo no jugué Demon's Souls antes que Dark Souls 1 Pero me impresionó, me impresionó muchísimo Yo venía como muchos de vosotros de jugar a juegos multijugador Juegos online pues tipo League of Legends, tipo Counter Strike Donde si hay compañerismo donde ayudas a la gente que te acompaña Pero realmente lo que buscas es matar tú o ganar tú Es así, es un poco individualista todo Entonces te metes a Dark Souls 1 Me metí en Dark Souls 1 Y empezaron las invasiones Empecé a invadir Y hubo algo que me chocó muchísimo Y es que donde yo en un principio Al invadir a alguien Iba directamente a por él Cuando alguien me invadía a mí Lo primero que hacía era saludarme Y después dejar que yo me preparase Usando las magias, milagros, etc. Para después empezar el combate Es decir, esa persona que me invadía Buscaba la igualdad total realmente Lo que se conoce como un combate honorable Sin usar el entorno Sin usar armas OP Sin usar tampoco frascos de Aestus para curarse Como digo, un combate igualado Un combate en igualdad de condiciones y punto Pero yo realmente jugué muy poco Al online de Dark Souls 1 Me pilló en esa época de que no tenía Solo lo tenía para el Xbox 360 Y no tenía Xbox Live Gold Pero entonces llego a Dark Souls 2 Y ahí sí que jugué muchísimo al PvP Y fue donde realmente me confirmó Que en la saga Souls Había algo diferente a los demás juegos Y es que los jugadores Cuando se enfrentaban Se respetaban unos a otros Era algo para mí realmente raro Pero era así Cuando te invadían La gente esperaba Esperaba que te preparases Esperaba que te curases del todo Para empezar el combate Y claro que había obviamente gente Que si se curaba O que utilizaba la espada O el set más OP de turno Pero eran casos aisladísimos Llegando incluso al punto De que si os acordáis En Dark Souls 2 Había el tema de las arenas Y una de las arenas Era un puente En el que era muy sencillo Tirar a la gente Utilizar un ultra espadón Para tirar a la gente Pues yo realmente No hice ningún combate En el que ninguna persona Me intentase tirar Es decir Utilizase el entorno En su beneficio Y por último Algo que también me sorprendió Bastante para bien Fue el tema de que cuando Muchas veces Al terminar un combate Si ganaba yo Recibía un mensaje ¿Y qué te esperas De un mensaje Cuando le has ganado a alguien? Pues normalmente Que te pongas a parir Es así Pues no Casi todos los mensajes Por no decir De vuelta al 90% Eran felicitándote Buen combate Has combatido bien Lo has hecho bien Enhorabuena A ver cuando nos encontramos Otra vez Y tengo mi venganza Cosas así Pero todo de buen rollo Todo con buenas palabras Y como digo Siempre Casi siempre era eso No faltaba el típico Que te podía insultar O que te decía Que había hecho trampa Etcétera 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 Pero el 90% De los mensajes Eran felicitándote Por el buen combate Que había hecho Y que esperaba encontrarte Para obtener esa venganza Pero siempre con buen rollo Era así Y a lo que vengo entonces Al tema que yo realmente Quería tratar es ¿Qué ha pasado En Dark Souls 3 Con todo eso? ¿Dónde está? ¿Por qué? Ha cambiado todo Igualmente De igual manera Que a mí me sorprendió Todo ese buen rollo Que había en el PvP De Dark Souls 1 Dark Souls 2 Incluso en Bloodborne Ojo Llega Dark Souls 3 Y se ha perdido todo De un plumazo Pero de la noche A la mañana ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero no solo eso No solo es que De buenas a primeras La comunidad Ha cambiado totalmente Sino que veo Y es algo que Yo no entiendo Lo siento Pero eso me lo tendréis Que explicar vosotros Porque yo No sé Lo que está ocurriendo Y es que la comunidad En general Sigue teniendo como premisa Lo del honor Ante todo Lo de no utilices La espada de oscuridad Ni se te ocurra Porque te deshonras Como luchador Pero a su vez Donde antes teníamos Ese 90% de combates Honorables Ese 90% de combates En igualdad de condiciones Donde acababan Con ese mensaje Que se enviaba Diciendo Pues has combatido bien Lo has hecho bien Ganase o perdiese Ahora se ha transformado En ese 90% Donde Ese combate En cuanto tú invades A alguien Va corriendo A invocar A tres guardaespaldas Y a no darte tregua A matarte De la peor forma posible A utilizar corriendo Una semilla de árbol de gigante Para poner a todo el entorno En tu contra Y si eres Y si es alguien El que te invade a ti Pues corriendo Si se ve perdido Corriendo Se va a una zona Con muchos enemigos Del mapeado Para obligarte A ir hacia allí Y que te maten Si utilizas tú La semilla de árbol gigante Hoy Es que no tienes honor Y corriendo Te envía el mensaje Diciéndote eso Es decir Es decir Que parece que Toda la comunidad Se torna un tanto Hipócrita Y es una palabra Que no me gusta nada Pero es así Es decir La comunidad Clama el honor Pero a la mínima El 90% De los combates Y es mucho Pasa lo que estáis viendo Es decir Que no hay forma De hacer un combate En uno contra uno Y me podréis decir Si Puedes utilizar Las señales de invocación Para que al final El combate Sea forzosamente En uno contra uno Pero es que Si tenemos que llegar Realmente A tener que obligarnos A utilizar esas señales De invocación Porque si no No hay forma De hacer un combate justo Estamos en el mismo problema Estamos en que Realmente la comunidad Ha cambiado Pero para mal Para muy mal Entonces Mi pregunta ya Para acabar el vídeo Sería Que es lo que ha pasado Realmente Con la comunidad De Dark Souls ¿Por qué desde Dark Souls 2 Que lo jugué En Xbox 360 y en PC Y vi una comunidad Ejemplar ¿Por qué en Bloodborne También vi Una muy buena comunidad Aunque fuese más pequeña Por estar solo En Playstation 4 ¿Por qué le hayamos pasado A este cambio Tan drástico Y tan radical En Dark Souls 3? Porque realmente El juego si Se volvió popular La saga Pero con Dark Souls 2 Ya lo compraba Muchísima gente Y no vi el cambio Pero sin embargo En Dark Souls 3 Si que ha ocurrido Todo esto Y no sé No entiendo el por qué Y vale Me cubro en salud Porque sé que mucha gente Seguramente haya hecho combates Y le hayan salido muy bien Muy honorables Haya tenido Un 3 contra 1 Pero que Los otros dos Hayan estado esperando Pacientemente su turno Para hacer combates 1 contra 1 Todo perfecto Muy bien Que nadie haya Haya utilizado al final Una semilla de árbol de gigante Muy bien Pero Yo Es lo primero Que me he dado cuenta Y obviamente Cuando te pasas por foros Etcétera También te das cuenta De que La inmensa mayoría La ingente cantidad De jugadores Que se quejan precisamente De todo lo que ya he dicho Así que No sé No sé qué pensar Eso es lo que quiero Que opinéis vosotros Y que me digáis Qué es lo que ha ocurrido Realmente En esta comunidad Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos veremos en vídeos siguientes Así que nada Hasta otra Adiós